¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Tomb Raider. Hola amigos, aquí ya no hay vuelta atrás, una vez que cruzamos esas puertas es hasta el final, así que eso no se puede abrir, ¿no? No. Venga, vamos allá, vamos a cruzar las puertas y vamos a, bueno, hasta el final del juego. Venga, vamos. A ver, no recuerdo si a esta altura del juego te siguen dando tesoritos, te siguen dando cositas, pero bueno. A ver cómo estamos de Muni. Vamos a mirar, estamos, bueno, estamos bastante, bueno, no estamos mal, ¿no? Vale, 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 vale. ¿Por qué haces esto, Matías? ¿Te crees una heroína, verdad, Lara? Todo lo que he hecho ha sido por sobrevivir. ¿A cuántas personas has matado tú por hacer lo mismo? Aquí no hay héroes, solo hay supervivientes. Cívico es peligrosa, Matías. Están furiosas, venga diva y tiene mucho poder. No sé por qué no le metemos flechazo en toda la frente y se acabó, ¿no? Vale, a ver. Es para allá, obviamente, ¿no? Vale, aquí vamos a tener que luchar contra todo lo que se nos ponga adelante. Ahora van a venir los ponjas estos raros. Vale. A ver, ¿a dónde tenemos que clavar? Arriba, vale. Vale. Y ahora tenemos que ir hacia dónde, ¿hacia allí? Es que no sé exactamente ahora a dónde tenemos que ir, ¿eh? Pero supongo que es para aquí. Y de aquí para allí. Espera, 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 Larita. Eso. Aseguremos el salto. Vale. Vale. ¿Y ahora? A ver, aquí. No sé, aquí, ¿eh? Ah, vale, aquí. Venga. Vale. Ah, niña, ve, qué guapo. Vale, a ver, aquí. Vale, a ver, esto, ¿no? No. Vale, tiene que ir, supongo que hasta hacia la puerta, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que vaya hacia la puerta? No lo estoy entendiendo. Porque no va para donde yo quiero que vaya. ¿Cómo hago para que vaya para allá? A ver, ahí no hay nada. Sí, no, me está marcado. Obviamente me están marcando estas dos cosas. Es lo que... ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que yo entiendo? Pero hay demasiado viento. El viento la empuja hacia otro lado. O sea, no la empuja hacia el lado donde yo quiero que la empuje. A ver, a ver, no sé, esto va a ser muy complicado. Lo que se me está ocurriendo es demasiado complicado. No puedo usar el viento. Sí, 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 Larita. Sí, ya lo pillo, pero el viento no va para donde yo quiero que vaya. A ver, a ver, porque si yo lo traigo para este lado. Ah, joder. Vale, 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 vale. Uf. Venga, vamos, para arriba. Eso ahí viene todo abajo, macho. Vale, a ver. Supongo que será esa campana de atar aquí. Acá, a ver. No sé por qué tengo la sospecha de que... A ver. Vale, vale, vale. A ver, para allá. ¿Llegamos hasta allá? Vale, sí. Clara, cuidado. Esos cabrones van en tu dirección. Hemos hecho todo lo posible por detenerlos. Ah, tranquila, tranquila. Ya me encargo yo de esto. No vamos a irnos sin ti. Te esperaremos. Vale. O sea que viene todo Cristo a por mí, vamos. Pues nada, nos esperaremos. ¿Qué vamos a hacer? Uf. A ver. Vale, esto no sé por qué me da la sensación de que se van a ir cayendo. A ver. Mira, Kike. Vale. Qué bien. Qué bonito. Qué bonito. Vale, 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 vale No sé, ¿aquí? Ah, vale, para arriba, ahí veo la entrada, venga Vale Vale, pero piecitas no me dan, ¿no? Piecitas no me dan Y aquí, vale, aquí, bueno, venga, vamos, avancemos Venga, arriba Mira, 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 que se viene todo abajo, que va aquí Supongo que para aquí Y seguir subiendo, ¿no? Vale, veo el hielo arriba Vale Mira, 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 mira Mira todo abajo, ¿eh? Acá estamos, vamos Una sola que nos den nos manda para abajo, ¿no? Vale Vamos arriba Casi, o bueno, casi Bueno ¡Flechazo en toda la frente! Diviértete, diviértete Diviértete, diviértete, flechazo Va Venga, 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 gareca, venga, tía Pero Tengo que llegar a ella Venga I ¿Venga Venga Venga No Venga Volpe Con L lata Tendio Tendio L ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tiene sentido! ¡Suscríbete al canal! 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 mirate de donde te tiran la granada y te la ponen justo en el sitio la gente se ha entrenado para tirar granada me parece sí e igual para frente digo Toma, toma por culo, serio, no está muerto tío, vamos a ver, le hice una, venga tío, muérete ya, buena, mira que necesitamos uno, ya voy eh, Sam, a ver que tenemos tío, es que no tenemos una mía, estos cabrones me han hecho gastar todo, a ver por donde vamos ahora, por aquí, vamos ahora ahorita, pero venga vamos, vámonos ya, venga vamos, no por aquí no es, por donde es, bueno, venga, venga en ningún sentido lo que acabo de hacer, vale vale eh ostia el gordito, la madre que pagó el gordito ah como le voy a dar a este, no tengo ni idea, si ya ves que me va a meter con la, con los fusiles no le hacen nada vale no se a donde tengo, a ver vale, a ver, que no se no 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 se a donde no se a donde tengo que darle, tío no se a donde tengo que darle, tío no se a donde tengo que darle tío vale vale la cuestión es no acercarse vale, que le he dado, en la cara o donde le he dado vale no se a donde tengo que darle, eh no se a donde tengo que darle tío vale vale en la espalda parece que no lleva no lleva nada pero tío es que es muy difícil eh apuntarle es muy difícil apuntarle porque cuando intento apuntar a ver que paso tío que paso, que paso ahí pero que pasa vale, me estoy apurando, no vale vale a ver si no hará vale 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 pero no me hacía la misma joder no está haciendo la animación, eh a ver a ver a ver a ver ah joder ya estamos otra vez con la puntaña la tontería de la animación, joder es un tecil apuntable este gordo es un tecil apuntable 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 A ver si me tiene una escopeta sin toda la cara, ¿ya está? Gracias a Dios Lara, ¿qué ha pasado? Estoy aquí, estás a salvo, tranquila, no pasa nada Me has salvado, sabía que lo harías Te hice una promesa, pronto estarás en casa ¿Qué? ¡Gracias! ¡Ahí está Lara! ¡Tiene a Sam! Lo consiguió. Creo que se pondrá bien. ¿Qué ha pasado ahí arriba? Ya está. Ahora podemos irnos. Sí, vámonos cagando lechas de aquí. He sido tan ciega, tan inocente. Durante años estuve resentida con mi padre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara... Creo que es mejor que no lo sepa. En fin... Pronto llegaremos. No voy a ir a casa. No voy a ir a casa. Pronto llegando. Y señores, así llegamos al final del juego, de la serie. Bueno, de Lara Croft, Tomb Raider, el primero de la trilogía que vamos a jugar. Yo no tengo mucho que decir. Ya saben que ya le comenté al principio y varias veces que yo ya lo he jugado a este juego. He jugado la trilogía y bueno me parece una trilogía fantástica. Soy muy fan de esta trilogía de Lara Croft. Me encanta. Me parece que son muy, muy divertidos. Tienen mucha variedad de cosas que hacer. No solo combates, sino el tema del escalamiento, de los saltos. Tiene muchas cosas que hacen. Es muy divertido. Así que yo no voy a hablar porque sería muy fanboy a la hora de hablar del juego. Simplemente decir que me encanta. Lo disfruto mucho. Lo disfruté la primera vez. Lo sigo disfrutando esta segunda y seguramente lo seguiré disfrutando con los siguientes dos que nos quedan. Y bueno y el cuarto que está ahí ya se ha anunciado. Y pronto también lo tendremos. Así que yo ansioso de verlo, de jugarlo. Tendría un nuevo Lara Croft. Un nuevo Tomb Raider que yo no he tocado. Así que con muchas ganas de que salga ya. Pero bueno gente hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado con el primero del Tomb Raider. Y volveremos con el segundo, el próximo. No recuerdo ahora el nombre del siguiente. Creo que lo tengo aquí a mano. Un momentito. Sí, el Rise of the Tomb Raider sería el siguiente. Y ya el último sería The Rise of the Tomb Raider creo que era el tercero. Y ya esperando a que salga el próximo. Pero así que nada gente no me voy a enroscar. No voy a enrollarme con nada. Lo dicho. Un juego que me gusta que se lo recomiendo a todo el mundo porque es muy muy divertido en todos los sentidos. Y nada. Ya nos veremos en el próximo. Como siempre les digo. Gracias por estar. Gracias por ver. Sobre todo lo que hemos llevado hasta este momento. Gracias de verdad. Recordad dejar un like, comentario. Y nada. Nos vemos en el próximo gameplay. Por supuesto suscribiros al canal. Gente, nos vemos en el próximo gameplay. Gracias y chau. No. 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 Gracias por ver el video.